Música Serán dos minutos poco a poco Y se acerca el momento de desviedad Ya los campos blancos están Y se pierden la cosecha Dios vino a salvar este mundo Y nos dijo que fuésemos su voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Regraremos la demanda Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera de amor Marchemos unidos, marchando Llevando la luz del Señor Desde tu mano Te levanta el cariño Recuerda la misericordia de Dios Es Cristo el motivo de nuestra canción Ahora es el tiempo para salvación Tu vida refleja en la luz Y el amor de Jesús Nuestro Dios quiere que alcancemos Llevemos el mensaje de paz Proclamando la luz del Señor Proclamando al rumbo la verdad Tú eres el Señor 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 Desciende a tu mano Levanta el cariño Recuerda la misericordia de Dios Porque es el perdón Cristo el motivo de nuestra canción Ahora es el perdón Ahora es el tiempo para la salvación Que tu vida refleja en la luz Que tu vida refleja en la luz Ya es hora de despertar Y con la luz Y con más poderos pedir Unidos podemos llevarme al mundo La esperanza de un vuelo de mí Ahora es el tiempo Ese es el momento de levantar la bandera del amor, marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Ese es el momento de levantar la bandera del amor, marchemos unidos, luchando, llevando la bandera del amor, marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Luchando, llevando la bandera del amor, marchemos unidos, luchando, llevando la bandera del amor, marchemos unidos, luchando, llevando la bandera del amor. ¡Gracias!